de Noticias Caracol. Estamos hablando hoy de un tema que personalmente a mí y a muchos colombianos nos duele el alma, fueron cerca de 50 hectáreas, que puede no ser mucho las que fueron arrasadas, pero demuestran la insensatez del ser humano, esas imágenes nos duelen profundamente, son imágenes de más de 50 hectáreas de la Sierra de la Macarena, que fueron arrasadas por las llamas en las últimas horas, un incendio que se prolongó por más de 24 horas, y que amenazó a otro santuario, eso que ustedes ven desde el aire es un santuario de la naturaleza, es tal vez uno de los mayores tesoros que tiene Colombia, fueron en total 15 los focos de incendios en esta zona que está ubicada, en el pie de Monte Llanero, entre lo que es la cordillera oriental y los llanos orientales, aquí se ubica Caño Cristales, muy cerca de allí ocurrieron estas conflagraciones, también a esto se suma este incendio que hemos registrado para ustedes, que en el último semestre del 2019, del año pasado, fueron deforestadas, oigan esto, más de 4 mil hectáreas de selva, ¿para qué lo hacen? Para cultivar coca, para dañar estas zonas y volverlas supuestamente zonas de ganado extensivo, pero también para robarse la tierra, es decir, hay una cantidad y un amasijo de fenómenos que muestran esto, este doloroso panorama casi que apocalíptico, que vemos, repito, en uno de los grandes santuarios de la naturaleza que tenemos en Colombia, que es la Serranía, el Parque Natural Sierra de la Macarena. La directora de Parques Nacionales es Julia Miranda y ella habló junto al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, ambos cada uno, autoridades en la materia, nos contaron el alcance de este horror que está ocurriendo en las selvas colombianas. Es gravísimo lo que ocurre en el área de manejo especial de la Macarena, el Parque Tinigua, el Parque Picachos, con una deforestación inmensa e incendios, y ahora en el Parque Nacional de la Macarena, el incendio que se conoció ayer en el Caño Cristales, sitios de importancia de biodiversidad para Colombia y para el mundo, sitios icónicos por su belleza, por su riqueza en fauna y en flora, sitios además que cobran una importancia única por la conectividad que existe entre el Amazonas y la zona andina de nuestro país, que precisamente son esos bosques del área de manejo especial de la Macarena. Entonces, perder estos bosques, perder la fauna que está allí, perder la belleza escénica de un sitio extraordinario como Caño Cristales, nos tiene que doler a todos los colombianos, nos tiene que llevar a reaccionar y a solidarizarnos. Después de la paz, estos grupos criminales han llevado gente de afuera para asentarse dentro de los tres parques. Entonces, el número de habitantes de los tres parques, según parece, ha aumentado en estos últimos tres años. Entonces, no es cierto que toda la gente que está ahí dentro del parque sean campesinos que tienen derechos desde hace años. Empiezan con los cuentos, empiezan para tratar de buscar justificaciones sociales a lo que, como dicen la señora Julia Miranda y el exministro Rodríguez, eso es una desgracia lo que hicieron en esta zona de este parque natural de la Sierra de la Macarena. Es Neider Rico, es nuestro corresponsal de Noticias Caracol en Villavicencio y el Meta. En las últimas horas, él sobrevoló la zona para mostrarnos a todos nosotros los daños que han causado estos incendios. ¿Qué siente al ver esta devastación, Neider? Son varios sentimientos los que uno tiene, entre ellos tristeza, impotencia y también rabia, la que uno siente al ver cómo manos criminales atacan uno de los patrimonios del departamento del Meta de Colombia y del mundo, como lo es Caño Cristales, un sitio que es visitado alrededor de 16 mil turistas al año, el 30% de ellos son extranjeros y llegan a nuestra región a conocer esta belleza paisajística y no entendemos cómo le prenden candela, simplemente para tratar de desviar la atención de algo que se está presentando en este fenómeno de la Sierra de la Macarena, como lo es la deforestación. Sobrevolamos la zona y veíamos incluso parches grandes, la deforestación no sólo ahí, la quema no sólo fue alrededor de Caño Cristales y su cuenca, también se afectaron algunos otros afluentes que son los que abastecen a esta cuenca hídrica, que el 80% de sus aguas o su cauce es gracias a las aguas lluvias y el 20-30% es el que le llega de agua nacedera, que nace precisamente de estos, estos acuíferos y estas plantas que son ahí como la vellosia, que es una de las que resultó más afectadas y que son endémicas de esa región. Schneider, ¿qué más se ha sabido de los responsables de semejante desastre? Inteligencia del Ejército asegura que son disidencias de los frentes de las FARC, el 40 y el séptimo, que son al mando de alias Calarcá y alias El Boyaco, son los que están o los que iniciaron este incendio en la Macarena puntualmente, muy cerca a Caño Cristales, ¿para qué? Para desviar la atención de lo que está sucediendo en otro costado, que es en el sector de la vereda El Tapir, allí en este punto lo que se está llevando a cabo o que se llevó a cabo fue enfrentamientos entre la fuerza pública con los campesinos y hay soldados incluso todavía que están retenidos por los campesinos. Dicen lo que tiene la inteligencia militar que son órdenes que dieron, porque es que no hay otra manera de explicarlo, fueron 15 focos, 15 puntos desde la cuenca, empezaron desde un punto y atacaron, prendieron en otro lado, prendieron en otro lado y en otro lado, es decir, fueron 15 focos los que empezaron a devastar parte de Caño Cristales o muy cerca de la cuenca de Caño Cristales y gracias a la rápida acción de los organismos de socorro, pues se evitó que esta catástrofe fuera peor. Pero lo que sí se tiene conocimiento y con certeza, porque tienen audios e información de las personas de la zona, que son disidencias de las FARC, los que quieren desviar la atención de la problemática que se está llevando por la deforestación que hay en el diferendo limítrofe entre Caquetá y Meta, que es la vereda El Tapir y El Rubí. ¡Qué barbaridad! Bueno, Schneider, a usted qué le dicen las personas de la zona, los expertos, ¿en cuánto tiempo se recuperaría esta región, esta zona afectada por los incendios? Hemos consultado, nosotros consultamos también a expertos en la materia, ambientalistas, ingenieros forestales y ellos han determinado que alrededor de unos 20 años se podría tardar en que este ecosistema nuevamente vuelva a surgir. Ahí, en esta zona, hay algo muy interesante o muy importante por lo que es una reserva forestal y es que allí converge lo que es el escudo guayanés, inicia en esta parte del país de la Serranía de la Macarena, baja hasta la Serranía de la Lindosa, en el Guaviare, luego conecta con la Serranía de Chivriquete y va a lo que tiene que ver con la cuenca del Orinoco y todo este sector que compone el bioma amazónico. Entonces, aquí en este punto precisamente que es Serranía, que es roca, crece una planta que se llama la vellosia. Esta planta es la que es endémica de esta región, no está en ninguna otra parte del país y fue la que se vio más afectada. Los expertos nos dicen que también los acuíferos que se vieron afectados como morichales y estos también tardarán un proceso muy largo para volver a recuperarse y volver a tener esa vitalidad y esa vegetación vuelva a ser la misma que antes. Nunca va a ser igual. Es Ney Derrico, nuestro periodista que ha llegado hasta la zona a contarnos detalles de este desastre ambiental. Él decía que consultó expertos. Aquí tenemos a uno en sala de prensa. Antonio Paz es editor en Colombia y Ecuador de Mongaba y Latinoamérica, que es una plataforma de noticias ambientales científicas y de conservación. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Roberto. Gracias por la invitación. Hombre, viendo uno esto, Antonio, pues a uno le da desconsuelo, le da rabia, le da impotencia, le da dolor, pero expliquémosles a nuestros televidentes de sala de prensa el efecto que tiene esto, esto de quemar 50, 60, 100, 400 hectáreas de selva virgen para hacer cualquier cosa, sea cultivar coca, sea para ganadería extensiva, para cualquier tipo de actividad, pero expliquémosles el efecto que causa hacer lo que hizo esta gente en la serranía de la Macarena. Bueno, pues lo primero es que si bien los ecosistemas se pueden de cierta forma recuperar en unos 20 años, como lo afirmaban, también hay que tener en cuenta que, como lo decía, por ejemplo, la bióloga de la Universidad Nacional Dolores Armenteras, la naturaleza original de esta zona nunca se va a recuperar del todo, el ecosistema nunca va a ser el mismo, entonces siempre va a ser mejor conservar que restaurar o intentar reforestar, entonces lo que sucede aquí es gravísimo porque esta es una zona donde confluyen ecosistemas de la Orinoquía, de la Amazonía y de los Andes, entonces es importantísima, sobre todo también para la recarga hídrica de la zona, o sea, lo que vivimos, por ejemplo, en Bogotá, el agua que podemos tomar acá o que vemos acá está influenciada por las dinámicas ecosistémicas que se ven en la Amazonía y estos ecosistemas son de los más amenazados, el IDEAM ya lo dijo en su último reporte de la deforestación de 2018, donde tenemos que el 70% de la deforestación está concentrada en la Amazonía y los parques de Picachos, La Macarena y Tinigua son los más afectados, por ejemplo, solo por darle un dato, el parque Tinigua entre 2017 y 2018 aumentó en un 400% su deforestación, o sea, pasó de 3 mil hectáreas perdidas de bosque primario en el 2017 a casi 12 mil en el 2018 y las cifras para este año tendremos que esperar la vocería oficial del IDEAM más o menos hacia mayo o junio de este año. ¡Qué barbaridad! ¿Usted por qué no nos ayude un poco a traducir para que los televidentes tengan una magnitud? Estas, por ejemplo, en el parque Tinigua, usted me corrige, que es otro santuario natural ahí cercano, dice el año pasado más o menos 3 mil hectáreas, ¿eso a cuánto puede equivaler? 3 mil hectáreas, eso vienen siendo, no sé cómo ponerle el ejemplo, pero son muchísimas hectáreas en un ecosistema principal, no sé, estamos hablando de más de 60, 80 o 100 canchas, por ejemplo, de fútbol. ¡Qué barbaridad! Es terrible. Mire, Antonio, el tema de... Usted dice, mire, el efecto que causan, incluso veíamos que el daño que se le produce a esta zona es irreversible porque entiendo son bancos de agua, esta zona además es la zona que concentra la fabricación de agua, no solamente para esta región, sino incluso para Bogotá y otras ciudades. Sí, claro, la zona, esta parte norte de la Amazonía que tenemos acá en Colombia es una de las más húmedas, entonces perder la capa vegetal de toda esta zona pone en peligro todas las dinámicas hídricas, no solo del país, sino en general de toda la Amazonía, o sea, es un efecto dominó, por decirlo así, no puede verse como un caso aislado, lo que pasa acá termina por afectar la Amazonía en otros lugares como, por ejemplo, Brasil, Perú, o sea, todo es un todo que no se puede ver individualmente. ¿Sabe qué problema hay o que uno percibe, Antonio? Es que no hay una legislación que aguante, es decir, no hay castigos, usted que cubre este tema, que está pendiente de estos temas, ¿sabe que pareciera que a estas personas que hacen eso les importará, perdónenme la expresión, un bledo, un pepino, hacer lo que hacen porque al final de cuentas no les va a pasar nada? Exacto, y es que hay varias cosas, es un tema demasiado complejo, pero uno de ellos es que una de las críticas que siempre se ha recibido es que a las personas que capturan no son en realidad los que están detrás o los que financian o tienen la capacidad económica de destruir todas estas hectáreas de bosque, es decir, un campesino no tiene la capacidad económica de destruir todo esto. Otra de las cosas que pasa, si bien el exministro Manuel Rodríguez lo mencionaba, no todos los que están allí son campesinos, si hay un estimado incluso de parques nacionales que nos dieron más o menos hacia finales de 2018 y es que hay unas 18 mil, 20 mil personas que habitan en los parques nacionales y con los que se están negociando para que transformen sus maneras de producir a maneras más sostenibles y sustentables o para darles alguna alternativa de irse de la zona. Entonces la crítica siempre es, lo que manifiestan los habitantes de la zona, es que agarran, por decirlo así, capturan al que no es y después termina quedando libre. Sí, y el otro gran problema es que estas son extensiones de terreno muy grandes y pues tras de que el Estado colombiano no es que sea el más hábil o el más eficiente para llegar a diferentes territorios, imagínese ahora en estas zonas del país, Antonio, que son inexpugnables, que son gigantes y donde pues no llega el Estado, pero sí llegan estas personas a hacer semejante daño. Efectivamente, Juan Roberto, usted menciona algo que es muy importante y es que el gobierno nos ha dicho que desde 2019, más o menos abril, está con la campaña Artemisa, que es una estrategia muy importante militar para tratar de controlar lo que sucede en estas zonas, en los parques nacionales y otras áreas protegidas. Pero lo que nos han dicho muchos expertos con los que hemos conversado en Mongabay Latam es que estas zonas no solamente necesitan una estrategia militar, sino que también necesitan presencia estatal y es claramente dicho que el Estado no ha estado presente y de hecho eso se ve reflejado en las amenazas que reciben por ejemplo los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia que están siendo amenazados desde hace mucho tiempo y con mayor fuerza en los últimos meses. Recordemos nada más el asesinato hace poco de un funcionario del guardabosques en el Cocuy. Entonces, es decir, las represalias las toman contra una autoridad ambiental que no tiene fuerza policía y que a lo último no es la encargada de hacer estas operaciones militares. Y lo otro también que es importante es que el ministro de Defensa mencionaba que el objetivo de las personas que están detrás de toda esta quema de bosques y tala es deforestar para sembrar cultivos de coca. Y por ejemplo, nosotros nos preguntamos en diciembre con el lanzamiento del anuncio de un decreto para retomar la aspersión aérea con glifosato, ahí se dice claramente que los parques nacionales y otras zonas de áreas protegidas no pueden ser asparjadas con glifosato. Entonces, a uno le surge la duda de por qué entonces el interés precisamente de deforestar en estas zonas. Pues porque esa falta de presencia estatal ahí es una ventaja de la que podrán sacar provecho. Y bueno, eso es un debate bastante álgido. De nunca acabar, además. Exacto, por todo lo que implica. Pues Antonio, mire, muy interesante. Se nota pues su experiencia sobre este tema y repito, se va uno con un sin sabor y un dolor enorme. Esto no puede ser. ¿Cómo hacemos para concientizar a la gente ya para despedirnos en un tema que nos compete a todos? Hay gente que le da hasta risa. Dicen, ay, mire, eso es como quemar un chamizo. Pero por Dios, es una masacre, es una desgracia lo que están cometiendo en estos parques nacionales. Sí, es algo muy difícil, pero yo creo que todo está orientado a la educación y es que todavía seguimos viendo lo que sucede en la Amazonía o en la Orinoquía o fuera de nuestras ciudades donde vivimos como algo que no tiene relación, que no nos va a afectar. Que no nos toca, imagínese. Exacto, no nos toca. Entonces, hasta el momento en que no seamos conscientes de que lo que pase, por ejemplo, en la Amazonía, en la Orinoquía o en cualquier otro lugar tiene repercusiones. Así no sean en el corto plazo, pues no vamos a tener un cambio real. Y pues el Estado claramente tiene que hacer presencia militar, pero también llegar con oportunidades para toda esta región que está abandonada y de la que no sabemos ni siquiera cuántas hectáreas hay ni a quién pertenecen. No, es tierra casi que de nadie. Pues Antonio, muchas gracias, de verdad, por ayudarnos un poco a entender la magnitud de este tema que, repito, golpea el corazón y nos pone a reflexionar porque es que estamos destruyendo la tierra donde vivimos. Exacto, así es. Es algo muy grave y que cada vez tenemos que ser más conscientes de que el tema ambiental no es algo de unos pocos, sino que nos incluye a todos. Esto no es un tema de mamertos, como dicen algunos, esto no es un tema de ambientalistas locos, ni ermitaños, es un tema que nos compete a todos. Antonio Paz, muchas gracias por estar en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto. Muy bien, de este tema ambiental seguiremos hablando porque es sin duda el gran tema, el tema que nos compete a todos, como acaba de decir nuestro invitado. Vamos a hacer una pausa, pero en instantes vamos a hablar de una propuesta bien interesante y es la de que busca que Bogotá mantenga el comercio abierto las 24 horas del día. Ya volvemos. Regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. si usted es de los que hace mercado a las 11 de la noche, y eso no es exótico, ya mucha gente lo hace, uno ve cada vez a más personas teniendo actividades en la noche o mercan o cuando hay Bogotá despierta van a centros comerciales, hay gente que busca ir a comprar cosas en la madrugada, es decir, no es un tema, repito, que sea exótico para muchos, eso en un país donde la gente está acostumbrada a madrugar, pero de nuevo, repito, mucha gente ha hecho que FENALCO reviva una propuesta de hace algún tiempo para que Bogotá se convierta en una ciudad activa las 24 horas como pasa en las grandes capitales del mundo. Esta idea tendría el apoyo del distrito, del gobierno de Bogotá y de distintas agremiaciones privadas. Hoy casualmente preguntamos a nuestros televidentes y a nuestros seguidores en nuestras redes sociales en nuestra urna virtual, la pregunta es si estaría de acuerdo con el funcionamiento del comienzo y las entidades públicas y privadas durante las 24 horas del día en su ciudad. Sí, 68.62%, no, 31.38%. Es decir, mucha gente respalda esta tesis que es planteada por FENALCO. Y tenemos a esta hora a Juan Esteban Orrego, él es el director de FENALCO Bogotá, quien nos atiende hasta ahora desde su oficina. Doctor Orrego, gracias por estar en sala de prensa de Noticias Caracol. Buenas tardes, muy buenas, muy bueno poder estar aquí con ustedes y tocar este tema que nos parece muy importante para la ciudad y para la calidad de vida de los bogotanos. No, gracias a usted por atendernos y quisiéramos que nos explicara un poco, doctor Orrego, el alcance de esta propuesta. La idea es cuando ustedes dicen el comercio abierto 24 horas, estamos hablando de qué, de todos los establecimientos comerciales, de establecimientos en particular y eso qué implicaría en el funcionamiento de una ciudad como Bogotá. Bueno, esta invitación es no solamente para el comercio sino también para las entidades públicas, para el sector financiero, para el sector de la salud. Si logramos que la gente amplíe sus horarios de trabajo en Bogotá, pues con seguridad la calidad de vida de los bogotanos o de las personas que trabajan en Bogotá y que habitan a Bogotá y que vienen por turismo a Bogotá, pues va a ser mucho mejor porque vamos a encontrar que la movilidad se va a diluir un poco más teniendo en cuenta lo que nos sigue. Recordemos que sigue la construcción del metro, sigue la ampliación del Transmilenio por diferentes sectores de la ciudad y muchas personas van a tener que pasar muchas horas dentro de un vehículo, ya sea de servicio público o ya sea de un vehículo particular. Entonces, la idea es que poco a poco se empiecen a sumar diferentes empresas y diferentes entidades a esta iniciativa que como bien lo dice es una iniciativa que viene de tiempo atrás. Inclusive, el consejo anterior trabajó fuertemente en este tema pero pues ya hoy se convierte tal vez en una necesidad latente. Doctor Orrego, ¿han hecho ustedes algún estudio como dicen los economistas, como dicen ustedes los expertos en números de costo-beneficio? Se lo pregunto por saber qué tan importante es la oferta de comercio frente a la demanda de gente que haya para un tema tan arriesgado para algunos como es tener comercio, entidades públicas, bancos las 24 horas del día. Pues sí, hemos venido trabajando con diferentes sectores y obviamente genera algo de preocupación porque ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? Por eso le pregunto. La duda sería exactamente ¿qué sería primero? Si tenemos la demanda en ese momento pero se requiere tener la oferta para poder lograr este objetivo. Para eso es básico que tengamos una atención de transporte público en horario no convencional para que se pueda pensar en un segundo turno inclusive hasta en un tercer turno de ser del caso en algunos sectores. Ya hoy vemos cómo hay una notaría abierta en el aeropuerto las 24 horas, vemos diferentes diferentes supermercados que tienen horarios ampliados, vemos como entidades como Colpensiones por ejemplo trabaja de 6 a 6 pero además tiene en línea toda la información que la gente requiera. Esto permite que la gente tenga digamos unas posibilidades más amplias de moverse y pues obviamente al esto generar empleo pues va a haber más circulante la economía también se va a mover. Claro, eso generaría un efecto se me anticipó con el tema del empleo y lo que es costos laborales. Tal vez el lunar doctor Orrego y usted lo sabe tiene que ver con la seguridad. ¿Han medido el impacto de que mucha gente pueda decir mire yo pues chéverísimo que haya centros comerciales, bancos, entidades del Estado pero ¿y el tema de la inseguridad? Pues tenemos trabajo esta semana con el distrito porque para esto definitivamente se requieren incrementos en el pie de fuerza pero recordemos también que la soledad es cómplice en la medida que tengamos más personas en la calle pues obviamente la seguridad también empieza a mejorar y empieza a sentirse con más confianza la posibilidad de moverse en algunos sectores de la ciudad. Ustedes que tienen estudios de expertos sobre temas de consumo doctor Orrego y especialmente en la ciudad de Bogotá han medido usted mencionaba hay supermercados uno ve y digamos las marcas hay Carulla hay Éxito hay supermercados 24 horas hay diferentes entidades que atienden durante toda la noche ¿han medido qué tanto impacto tiene? Es decir la gente si va a esos lugares a hacer compras? La gente si va si van vemos como poco a poco hay más demanda de estos establecimientos que están abiertos al principio pues si era muy desolado pero poco a poco vemos como más personas salen a hacer el mercado en las horas de la noche vemos como por ejemplo la notaría del aeropuerto empieza a tener más demanda en horas de la noche porque pues muchas personas están trabajando durante el día con los inconvenientes que tenemos de movilidad en Bogotá pues no alcanzan a ir a hacer sus vueltas notariales y demás y ya tienen esto como una alternativa que están utilizando y lo que yo le decía cada vez uno escucha el voz a voz yo personalmente no lo hago yo soy de digamos all fashion en muchas cosas pero en esto clave de que no y creo que no sé si usted también de que uno digamos tiene horarios para mercar para ir a un centro comercial pero uno cada vez escucha más el doctor Orrego sobre todo a las nuevas generaciones gente que tiene unos ritmos de trabajo el tema de los trancones que dice no yo merco hay gente que me dice merco domingo 12 de la noche es una delicia o sea lo que para uno suena como para un extraterrestre para mucha gente ya se está volviendo un hábito de vida pues venga le cuento nosotros iniciamos desde hace algún tiempo con el tema de cargue y descargue en horarios no convencionales fruto de una campaña que hicimos con la ANDI con la cámara de comercio y los resultados han sido muy buenos la velocidad o sea el tiempo que se requiere para los desplazamientos disminuye de manera importante el tema de contaminación el consumo de combustible y pues esto nos viene cada vez mostrando como hay un apetito por este tipo de actividades pero aquí si logramos tener transporte público nocturno en esos horarios no convencionales pues cada vez se va a sumar más gente a poder utilizarlo cuando hemos tenido las experiencias pues que llevamos bastantes años trabajando con esto del Bogotá Despierta vemos como las ventas que se hacen en ese espacio de tiempo adicional que se tiene pues son ventas son ventas importantes son ventas que realmente valen la pena y por eso pues la gente cada vez lo utiliza más cuando se viene el día de la madre muchas personas dejan para comprar en el último momento y pues tienen esta alternativa y lo hacen digamos con bastante tranquilidad claro que termino con una frase muy coloquial pero creo que muy sabia y es que hay gente para todo ¿no? así es hay gente para todo y en la medida que brindemos esta oportunidad pues la infraestructura de la ciudad ya está dada ya las personas que tienen un local que pagan un arriendo ya las personas que tienen un consultorio pues van a poder sacar más provecho a estos espacios que se tienen y obviamente esto dinamiza cada vez más la economía de la ciudad doctor Dorrego usted me dice que se van a reunir en estos días con el distrito de esa reunión depende de que haya digamos un tiempo un deadline para establecer cuándo arrancaría ese Bogotá despierta por siempre pues creería yo que iniciaríamos con algunos sectores de pronto con dos o tres sectores en la ciudad con horarios ampliados si logramos que nos den algunas alternativas de transporte público para las personas que trabajen en estos sectores de la ciudad seguramente empezará esto a aumentar por diferentes sectores de la ciudad pues vamos a esperar porque repito un avance para una ciudad y un país que requiere soluciones en términos de rutinas en términos de economía en términos de movilidad interesante propuesta doctor Orrego gracias por estar en sala de prensa de Noticias Caracol bueno muchas gracias y les estaremos contando lo que nos vaya aconteciendo a este respecto muy bien Juan Esteban Orrego el presidente de Fenalco Bogotá hablando de este tema usted puede seguir opinando a través de nuestra urna virtual de Noticias Caracol Blue Radio y El Espectador vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos don Ricardo Ospina nos va a contar que tiene hoy en su radar muy bien continuamos en sala de prensa de Noticias Caracol ahora estamos en nuestra parte final donde siempre don Ricardo Ospina el director de los servicios informativos de Blue Radio nos tiene hoy su radar buenas noches hoy entra en el radar Francisco Galán ese es el alias de uno de los dirigentes históricos de la guerrilla del ELN que había sido detenido en 1992 y había sido condenado por haber cometido varios delitos estuvo detenido hasta el año 2006 en la cárcel de Itagüí en el departamento de Antioquia y fue dejado en libertad en ese momento por el entonces presidente Álvaro Uribe para que intentara alguna negociación o acercamiento con esa guerrilla en compañía de otro histórico de ese grupo que había sido detenido como alias Felipe Torres de alguna manera Álvaro Uribe utilizó la figura de estas dos personas como gestores de paz para intentar acercamientos con el ELN y de alguna forma avanzó en unos diálogos de paz que al final no prosperaron pero que duraron varios meses en algunos diálogos previos en la Habana, Cuba Francisco Galán es noticia por todo el revuelo que ha causado su recaptura en las últimas horas en la ciudad de Medellín porque tiene cuentas pendientes con la justicia de acuerdo con un juez de la ciudad de Cali que dice que él y la cúpula del ELN entre quienes están alias Gabino Pablo Beltrán y Antonio García entre otros fueron responsables de ordenar un secuestro masivo el 17 de septiembre del año 2000 en el kilómetro 18 en la vía entre Cali y Buenaventura un secuestro de más de 60 personas en las goteras de Cali que causó gran conmoción en su momento porque entre otras cosas causó el asesinato de tres de los secuestrados 20 años después la justicia ordena la captura de Galán y además ordena la captura de toda la cúpula del ejército de liberación nacional el expresidente Uribe en su cuenta de Twitter terció un poco a favor de Francisco Galán señalando que no volvió a derinquir pidiendo que sea liberado y que en su momento lo ubicó como gestor de paz para intentar acercamientos con la guerrilla del ELN y que él lo hizo porque entre otras cosas él no iba a regresar a la arena política y que por eso él de alguna manera tomó esa determinación hoy varios sectores han dicho que esto sin duda cierra más las puertas para un eventual diálogo con la guerrilla del ELN que por ahora se está radicalizando que ha cometido varios ataques en los últimos días se les indica de un secuestro en las últimas horas en Guapi en el Cauca fue responsable de un paro armado que mantuvo en vilo a miles de habitantes del país y además de eso cometió un atentado en enero del año pasado que dejó 22 muertos en la escuela de cadetes general Santander en el sur de la ciudad de Bogotá al final todo parecía indicar que la única salida con el ELN hoy mañana o en cinco años será la de una mesa de diálogos y algunos defensores de los acuerdos de paz dicen que la captura de Francisco Galán no contribuyen mucho en mantener abiertos esos canales que deberían de alguna manera tarde o temprano restablecerse don Ricardo Espina y su radar terminamos con el sala de prensa de Noticias Caracol ahora nos vemos mediante mañana como siempre a las ocho en punto de la noche feliz noche para todos noticias Caracol rout THia Vamos a ver Noticias Caracol Aberde ihren